Buenas tardes, en primer lugar agradezco la invitación a exponer y a conversar con ustedes. Tal como lo indica el título de esta charla, me voy a referir a los procesos constituyentes en la historia de Chile, pero con la intención no de hacer un resumen o un relato detallado de estos procesos constituyentes, sino simplemente para mejor iluminar el actual proceso constituyente. Esto es establecer un vínculo entre lo que está ocurriendo en la actualidad y el pasado, además de intentar elucidar, clarificar algunos conceptos teóricos que me parece que son indispensables para poder entender de la mejor manera lo que está ocurriendo, lo que podría ocurrir y cuáles son las perspectivas que podemos vislumbrar en el actual proceso constituyente. Lo primero que hay que señalar es que nuestra historia está plagada de mitos, de mitos que son a la vez historiográficos, pero también políticos. Uno de esos mitos que se nos inculcó, por lo menos a nuestras generaciones, espero que nos siga ocurriendo lo mismo, o por lo menos no ocurra con la misma intensidad en la actualidad, en la enseñanza básica y media, es aquel mito que señala que Chile ha sido, a lo largo de toda su historia republicana, una suerte de democracia ejemplar y que la mayor parte de su devenir histórico republicano ha sido un devenir institucional, pacífico, regulado, democrático. Esta afirmación, difundida por la enseñanza formal, pero también por los grandes medios de comunicación y por los políticos profesionales, es absolutamente falsa. Absolutamente falsa. Los periodos de desarrollo verdaderamente democrático en nuestra historia son muy reducidos, son muy cortos. Es verdad que ha habido periodos en los cuales han existido una serie de libertades civiles y libertades políticas que han sido más o menos respetadas, más o menos violadas, según los momentos de la historia. Pero, salvo un periodo muy breve de este devenir, de este devenir en la época republicana, no podemos afirmar de que la mayor parte del tiempo Chile, desde la independencia, ha sido precisamente una democracia. No podía ser democracia en el siglo XIX hasta 1874, 75, entre otras razones, porque la mitad de la población, por razones de género, las mujeres, estaban excluidas de los derechos políticos y lo siguieron estando bastante tiempo después de esta fecha. Pero tampoco era una democracia para la inmensa mayoría de la población masculina, puesto que solo gozaban de derecho de voto y a ser elegidos, potencialmente, aquellos varones mayores de edad, en el caso de los hombres casados, 21 años, era la mayoría de edad en aquella época, y mayores de 25 años tratándose de los solteros, que supieran leer y escribir, lo cual excluía a la inmensa mayoría de los hombres de los sectores populares, y que además tuvieran un nivel de ingreso, de riqueza patrimonial muy elevado, que se medía a través del llamado censo, que era un impuesto, no el recuento de la población, como lo entendemos hoy día, lo que excluía también a la mayoría de la población. Sin arriesgarnos demasiado, podríamos decir que hasta esa fecha no gozaba de los derechos ciudadanos, en el mejor de los casos, más del 5% de la población, porque toda la población femenina estaba excluida, la población masculina y letrada o pobre también lo estaba, de tal manera de que estas personas eran a lo sumo, de acuerdo con el concepto de la época, ciudadanos pasivos, esto es, personas a las cuales se les reconocía potencialmente la posibilidad de llegar a ser ciudadanos plenos, esto es, ciudadanos activos, gozando de los derechos de voto y de ser elegidos en algún momento, cuando adquirieran, como se decía en el lenguaje de la época, las luces necesarias, esto es, la instrucción necesaria, que se suponía además facilitaría el acceso a la riqueza y de esa manera podrían ser algún día ciudadanos de pleno derecho. Pero incluso después de 1875 no podemos hablar de democracia, porque la ampliación del cuerpo electoral que se produjo entonces, porque se dio por supuesto que quienes supieran leer y escribir reunían el requisito del censo, esto no significó una ampliación muy grande del cuerpo electoral, ya que los analfabetos siguieron estando excluidos, al igual que las mujeres, de la ciudadanía activa. Y como si fuera poco, hay que agregar una serie de prácticas y vicios políticos de la época que hacían de este sistema político, el que existía entonces, un sistema que no tenía nada que ver con la democracia. Puesto que si bien habían elecciones, existían todas estas restricciones respecto de los derechos ciudadanos, pero además hasta 1891 existía una práctica política amparada por la constitución, por las leyes y por la realidad factual que era la descarada intervención de los presidentes de la república en todas las elecciones. Desde la moneda se organizaba el fraude electoral. El presidente de turno que como lo ha dicho bien la historiografía era el gran elector porque concentraba en sus manos un poder enorme, tenía capacidad para intervenir en las elecciones. Desde la moneda se organizaba el fraude electoral a través de los intendentes, los gobernadores y los comandantes de la Guardia Nacional. De manera tal, por ejemplo, que el día de las elecciones en algunas localidades los opositores más reconocidos eran muchas veces impedidos de acceder a las urnas. O una vez efectuada la votación se provocaban robos de urnas y contabilizaciones absolutamente fraudulentas de los votos emitidos. Y eso subsistió hasta la guerra civil de 1891. Guerra civil que como sabemos termina con el exacerbado presidencialismo que existía hasta entonces y sustituye este tipo de organización del poder por una república parlamentaria muy sui generis a la chilena que anula por completo el poder del ejecutivo del presidente de la república y lo sustituye por el poder de los partidos de la oligarquía que a través del parlamento dirigían en el fondo la política nacional. Entonces, si bien se anuló por completo la capacidad de los presidentes de la república de organizar fraudes electorales como venían haciéndolo desde la década de 1830 en adelante la supuesta democracia o el sistema liberal que no es exactamente lo mismo que el sistema democrático conoció un nuevo tipo de alteración o de distorsión que ya existía pero que ahora se masificó más que nunca siendo este el cohecho esto es la compra y venta masiva de votos por parte de los partidos políticos y el cohecho se practicó masivamente en Chile hasta una fecha tan tardía como fue el año 1958 ¿por qué? porque recién en este último año se instauró la cédula única electoral hasta entonces cada partido cada candidatura imprimía sus propios votos con sus símbolos con sus logos y el ciudadano o ciudadana más tarde eso ya en la década del 50 sobre todo que vendía su voto a un determinado comando o a un determinado partido recibía de quienes le habían comprado el sufragio un voto ya marcado con el candidato o los candidatos del partido que le había comprado el voto y ese ciudadano o ciudadana ya en los últimos años era acompañado hasta la boca de la urna por un operador político término que es de nuestra época no de entonces pero es lo mismo para cerciorarse que en su ropa llevara sólo el voto del partido que le había comprado el sufragio esto hasta 1958 hasta vísperas de la elección presidencial de 1958 pero además tampoco podríamos afirmar que nuestro desarrollo político fue perfectamente democrático institucional pacífico evolutivo por otras razones además de la ya expuesta porque si uno examina con mediana detención lo que fue el desarrollo de la política nacional se va a dar cuenta por ejemplo que tan sólo en el siglo XIX hubo cinco guerras civiles si consideramos como tales como deberíamos hacerlo las guerras de la independencia que tuvieron un verdadero carácter de guerra civil además de las guerras independentistas hubo guerras civiles en 1829 y 1830 en 1851 en 1859 y en 1891 probablemente la más sangrienta de todas después de las guerras de la independencia y en el siglo XX junto con fenómenos como los que hemos descrito como los del cohecho como la exclusión femenina en las elecciones municipales hasta 1934 y en las parlamentarias y presidenciales hasta fechas más tardías porque el sufragio pleno femenino recién se obtiene en 1949 y las mujeres votan por primera vez en una elección presidencial en 1952 además de estos factores y del cohecho insisto que sigue omnipresente durante más de medio siglo en el siglo XX hubo otros fenómenos políticos que hacían de esto un régimen bastante alejado de lo que podría ser considerado un régimen democrático liberal porque en Chile hubo dictaduras no solo la de Pinochet 16 años y medio también la de Ibañez entre 1927 y 1931 una dictadura sui generis pero dictadura al fin y al cabo y durante los periodos supuestamente democráticos hubo largos años de restricciones de las libertades políticas y civiles de atropello a las normas legales y constitucionales por parte de los propios gobiernos de la época no me refiero solo a las grandes matanzas de trabajadores de pueblos originarios ya durante el siglo 19 y como un fenómeno muy recurrente a lo largo del siglo 20 sino también a periodos de excepción constitucional hubo regímenes supuestamente democráticos como por ejemplo los dos gobiernos de Arturo Alessandro y Palma que fueron extraordinariamente represivos durante el primer gobierno de Alessandro y Palma entre 1920 y 1925 se perpetran dos grandes masacres de trabajadores San Gregorio en la provincia de Antofagasta una oficina salitrera a comienzos de 1921 no había llegado al gobierno Alessandro ni siquiera dos meses y ya estaban perpetrando una masacre La Coruña en junio de 1925 hacia fines de su gobierno probablemente la masacre de trabajadores más grande de nuestra historia más grande que la de Santa María de Iquique y durante el segundo gobierno de Alessandri se masacra a los campesinos chilenos y mapuches en el Alto Bío Bío en Lonquimay Ránquil se masacra a jóvenes nazistas que habían intentado dar una especie de puz se habían tomado la casa central de la Universidad de Chile en el Seguro Obrero frente a la moneda donde está actualmente el Ministerio de Justicia además Alessandri gobierna durante largos períodos con leyes de excepción con suspensión de las garantías constitucionales con secuestro desaparición de dirigentes sindicales relegaciones de trabajadores dirigentes sociales opositores políticos el gobierno segundo de Ibáñez que fue electo democráticamente también fue muy represivo y como si fuera poco en la segunda mitad del siglo XX más o menos hubo 10 años de exclusión de un partido político de importante arraigo en el mundo popular el partido comunista que es puesto fuera de la ley y miles de sus militantes son borrados de los registros electorales entre 1948 y 1958 podríamos seguir acumulando evidencias de modo tal que mi impresión es que si hablamos de democracia en la historia de Chile de un régimen político que se aproximó probablemente sin llegar a cumplir todos los requisitos a lo que se entiende por un régimen democrático liberal no estamos hablando de otra cosa fue el corto periodo que me dio entre 1958 y 1973 15 añitos no más que eso ¿por qué? porque en 1958 se produjeron dos hechos muy importantes se eliminó la ley de defensa de la democracia esta exclusión de un sector relevante de la ciudadanía popular sobre todo y además se instauró la cédula única electoral que permitió terminar con el cohecho pero eso duró solo hasta 1973 bien sabemos lo que viene después pero incluso si profundizamos nuestra mirada crítica nos vamos a dar cuenta que durante este periodo que es el de mayor democratización de nuestra historia mucho más que ahora podemos después en la conversación avanzar algunos elementos comparativos nos daremos cuenta de que incluso en esta época la más democrática se produjeron masacres de trabajadores matanza de la población José María Caro acá en Santiago en 1962 bajo el gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez el hijo del león por eso Violeta Parra en su famosa canción La Carta que se refiere a esta matanza dice que el león es un sanguinario en toda generación es un juego que hace entre el padre el león de Trapacá y el Paleta que era el sobrenombre que le habían puesto a Jorge Alessandro Rodríguez su hijo y durante el gobierno reformista de la democracia cristiana de Eduardo Frei Montalva se producen a lo menos tres masacres de trabajadores y pobladores 1966 matanza de mineros del Salvador 1969 matanza de pobladores en Pan Perigoy a la salida norte de Puerto Montt el mismo año 69 ocho o nueve muertos producto de la represión policial durante un paro nacional de la CUT acá en Santiago en total la democracia cristiana con Frei Montalva acumuló 36 trabajadores y pobladores incluso algunos bebés me parece en en Puerto Montt asesinados a mansalva por las fuerzas represivas del Estado ejército y carabineros entonces este panorama es para cuestionar este primer gran mito de nuestra historia o sea nuestra historia no ha sido lo que nos enseñaban tradicionalmente ¿qué tiene que ver esto con los procesos constituyentes? tiene mucho que ver porque es en este marco general que se han realizado todos nuestros procesos constituyentes entremos de manera más precisa en este punto Chile nunca ha vivido un proceso constituyente democrático nunca todas las constituciones incluyendo los reglamentos constitucionales de la patria vieja una docena de artefactos constitucionales aproximadamente han sido concebidas y aprobadas por pequeños grupos de personajes todos varones salvo la última constitución en que participa una mujer directamente y otra indirectamente me refiero a la constitución de 1980 la que estaba vigente hasta nuestros días salidos de las élites dirigentes o de sus representantes de la casta política sin ninguna participación ciudadana en contexto las más de las veces de ciudadanía restringida o de derechos políticos conculcados y en el caso de las tres constituciones más importantes la de 1833 la de 1925 y las de 1980 las más importantes porque son las que más tiempo han durado con la presión e intervención directa de la fuerza armada no tenemos tiempo de hacer el repaso de todos los procesos constituyentes sólo podemos decir algunas palabras respecto a estos tres procesos constituyentes más importantes 1833 la constitución portaliana la de Diego Portales esta constitución fue el fruto directo del desenlace de la guerra civil de 1829 y 1830 entre conservadores y liberales vence el bando conservador cuyo ideólogo es Diego Portales y a pesar de que la constitución vigente que era de sello liberal de 1928 establecía que esta no podía ser reformada antes de 1836 los vencedores de la guerra civil impusieron una reforma constitucional en el contexto en que ellos tenían el poder habían realizado una purga de liberales incluso en el seno del ejército donde los liberales tenían muchas simpatías y me refiero a purga de jefes militares que habían tenido connotada participación en las guerras de la independencia porque muchos de estos jefes militares o mueren en los combates o son fusilados como el caso de Bochev y Rondizoni o se salvan apenas de la pena de muerte y tienen que exiliarse como es el caso del general Ramón Freire que es uno de los próceres de la independencia pues bien en este contexto de represión de purga de limpieza de liberales de diputados liberales que no osaban o que no podían llegar al congreso o que si llegaban estaban acobardados atemorizados por el contexto reinante se impuso una entre comillas es bueno retener el nombre convención constituyente destinada a reformar la constitución de 1828 en el fondo hacer una nueva constitución y si bien en la fórmula propuesta por los vencedores de la guerra civil por los portaleanos la convención constituyente originalmente debía estar compuesta en partes por parlamentarios designados por el propio parlamento esa música la hemos escuchado recientemente ¿no es cierto? y por hombres pro hombres personajes de connotada probidad y méritos etcétera al final la convención constituyente fue un un artefacto íntegramente compuesto por los parlamentarios se olvidaron de estas figuras destacadas y de esta manera procedieron a elaborar y aprobar sin plebiscito esa figura ni siquiera se soñaba en la época una constitución que fue un traje a la medida de los vencedores de la guerra civil esto es de la aristocracia o de la oligarquía terrateniente y comercial de la zona central del país entendiendo por zona central el eje Santiago Valparaíso y las provincias que estaban un poco más al sur y un poco más al norte de estas dos ciudades principales con exclusión no sólo de los intereses de los sectores populares sino que incluso de las oligarquías de las dos regiones extremas del país que en la época eran Copiapó por el norte y Concepción por el sur de tal manera que el régimen portaleano sobre todo en su fase más dura las décadas de 1830 40 50 y comienzos de la década de 1860 lo que nuestra historiografía ha conceptualizado como la república conservadora fue un régimen político altamente excluyente oligárquico autoritario autoritario y presidencialista de ahí viene el origen del gran poder de intervención de los presidentes de la república en las elecciones a lo largo de gran parte del siglo XIX tan grande era el poder de intervención de los presidentes de la república en aquella época que durante los 30 años de la república conservadora eran gobiernos de quinquenios pero con posibilidad de reelección y eran los famosos decenios que uno estudió en el colegio ¿no es cierto? Prieto Bulnes-Mont cinco años y se reelegían y se reelegían y después el presidente designaba a dedo prácticamente su sucesor y así sucesivamente durante estos 30 años de la república conservadora la oposición nunca nunca pudo elegir un solo senador tan grande era la intervención el fraude electoral organizado desde el palacio de la moneda alguien dirá ah pero yo he leído por ahí que hubo tal o cual senador que era opositor al gobierno pongámosle de de Bulnes o de Mont es verdad hubo senadores opositores pero que inicialmente eran parte del bando oficialista del bando conservador y que en algún momento por razones diversas entró en disidencia y se pasó a la oposición pero la oposición nunca pudo elegir un senador eligió diputado sí pero senadores no esta es una de las tantas muestras de esta capacidad de intervención del gran elector de la época que era el presidente de la república entonces de esa manera fue elaborada la constitución que ha tenido más duración en nuestra historia casi un siglo de 1833 a 1925 pues si bien hubo reformas constitucionales las más importantes fueron hacia mediados de la década de 1870 y se inició un proceso ya desde la década anterior de traspaso progresivo de poderes del presidente de la república al congreso nacional porque el sistema portaliano en su fase clásica la de la república conservadora generaba demasiadas contradicciones demasiados roces demasiadas guerras pues se había provocado dos guerras civiles en 1851 y en 1859 entonces fue necesario encontrar una fórmula de consenso en el seno de la clase dominante de la oligarquía que permitiera un desarrollo más normado pacífico democrático entre comillas en el seno de la propia elite no hacia el mundo de las clases medias y menos aún de los sectores populares y esa fue la liberalización que se inicia a comienzos de la década de 1860 y que es conocido en la historiografía clásica como la república liberal de 1861 a 1891 pero manteniendo el mismo marco constitucional y si bien la guerra civil de 1891 marcó un fin del presidencialismo y un inicio del parlamentarismo esto no fue objeto de una reforma constitucional propiamente tal sino de una reinterpretación en un sentido parlamentarista de la constitución de 1833 y por ende no hubo cambio de constitución sino recién en 1925 pero ¿qué ocurría en esta época? ocurría de que habían cambiado muchas cosas porque las sociedades no son estáticas se había pasado de un modo de producción colonial que imperó hasta mediados del siglo XIX a un modo de producción capitalista propiamente tal incipientemente industrial y junto con este fenómeno el de la industrialización y el de la modernización económica se había desarrollado también un proceso de migraciones masivas campo-ciudad es decir grandes oleadas de campesinos que se convierten en habitantes urbanos ya sea en las ciudades propiamente tal o en los campamentos mineros y junto con estos procesos viene aparejado el fenómeno del surgimiento o del descubrimiento por parte de las élites dirigentes de la llamada cuestión social es decir la problemática obrera la problemática que planteaba esta nueva configuración de la sociedad la emergencia de nuevos sectores sociales particularmente el proletariado o clase obrera y problemas asociados a esta condición social y al desarrollo de modernización económica problemas de salud de vivienda de mortalidad medioambientales sanitarios e incluso hasta morales según lo describen algunos personajes de la época de modo tal que cuando en 1925 se plantea por iniciativa del presidente de la república Alessandri Palma la necesidad de cambiar de constitución de cambiar del sistema político puesto que la pretensión de Alessandri era volver al presidencialismo pero un presidencialismo más moderno que el que había imperado en el siglo 19 había un actor nuevo el mundo popular y las emergentes clases medias el mundo popular organizado como movimiento obrero propiamente tal que quiso hacer oír su voz o sea quiso que este nuevo proceso constituyente no fuera una réplica de los procesos constituyentes actuales en los cuales sólo había intervenido de la oligarquía sólo había intervenido la clase dirigente el movimiento obrero y popular y sus aliados de las clases medias trataron de incidir en este proceso constituyente del momento en que Alessandri exiliado en Italia como producto de un primer golpe militar suave de los oficiales jóvenes del ejército en septiembre de 1924 es llamado por estos mismos oficiales jóvenes que le dan un nuevo golpe de estado a los oficiales viejos o mayores a los altos mandos que se habían apoderado de la junta militar constituida en septiembre de 1924 imprimiéndole un sello netamente conservador y por ende la derrocan es un golpe de militares contra militares el 23 de enero 1925 llaman a Alessandri Palma de vuelta al país para que termine su mandato presidencial al cual le faltaban varios meses terminaba por ahí por diciembre del mismo año y antes de volver Alessandri Palma promete la convocatoria a una asamblea constituyente lo que causa un júbilo y un entusiasmo enorme en todo el país Alessandri llega a Santiago el 20 de marzo nueve arcos triunfales lo esperan cerca de 200 mil personas una cantidad enorme para la población de Santiago que tendría poco más de 300 mil en la época pero ¿qué pasó? a pesar de las ilusiones a pesar de que el movimiento obrero y popular o una buena parte de él se había autoconvocado organizando pocos días antes una asamblea constituyente de asalariados e intelectuales la llamada constituyente chica como un ejercicio previo para unar voluntades y llegar a disputar los contenidos de la futura constitución en la asamblea constituyente grande nacional de todas las clases y sectores sociales que había prometido Alessandro y Palma este olvidando su promesa borrándola con el codo hecha tan solo dos meses antes o tres meses antes convocó nombró más bien dicho por sí y ante sí dos comisiones constituyentes a dedo como se suele hacer en la historia de Chile por parte del poder una comisión que nunca funcionó más allá de una o dos reuniones encargada de discutir los mecanismos para aprobar el anteproyecto constitucional previsito asamblea constituyente otros que nunca funcionó y una comisión presidida por el mismo que sí funcionó encargada de discutir los contenidos de la nueva constitución de redactar una nueva constitución y a pesar de que esta comisión había sido nombrada por el propio presidente de la república este encontró reticencias en el seno de estos comillas constituyentes puesto que el proyecto de Alessandri y sus asesores era marcadamente presidencialista y los partidos ahí representados por voluntad del presidente de la república estaban desde los conservadores hasta un representante del partido comunista para dar la impresión de pluralidad pero la mayoría eran viejos políticos oligárquicos digo a pesar de haber sido nombrados por el león estos políticos la mayoría de ellos veían con malos ojos el sello presidencialista que tendría según el parecer de Alessandri la nueva constitución de manera tal de que Alessandri encontró mucha resistencia Alessandri Alessandri era un tipo de grandes capacidades políticas era un gran demagogo era histriónico cuando le empezaba a ir mal en la comisión constituyente el tipo hacía un show gritaba decía que se iba se retiraba sus asesores lo iban a buscar le rogaban que volviera o sea el tipo tenía una muñeca política impresionante pero como todo esto no bastaba para desarmar la resistencia a su proyecto en el seno de la comisión constituyente el 23 de julio de 1925 llevó a las sesiones de esta al general Navarrete que era el inspector general de armas del ejército una especie de comandante en jefe el equivalente al actual comandante en jefe y el general Navarrete en términos muy comedidos le hizo entender le hizo saber a los señores constituyentes ahí reunidos que los hombres de armas le hace el ejército porque él no podía hablar por la armada pero el ejército el arma que siempre ha pesado más veían con mucha preocupación que los planes tan bien inspirados del presidente de la república no estuvieran llegando a buen puerto en un plazo adecuado léase amenaza apenas velada de tercer golpe de estado como lo reconocen historiadores de todas las sensibilidades políticas incluyendo muy particularmente uno que yo suelo citar porque lo dice así que era una amenaza apenas velada de golpe de estado don Gonzalo Vial historiador conservador que fue ni más ni menos que ministro de educación del dictador Pinochet y de esta manera Alessandri logró vencer con las reticencias y resistencias en el seno de los constituyentes y se aprobó un llamado a plebiscito para que la ciudadanía decidiera llamado que se hizo con tan solo un mes de anticipación esto es un periodo brevísimo durante el cual evidentemente no se podía realizar ningún debate constitucional serio e informado el resultado del plebiscito como es de esperar fue ampliamente favorable al proyecto presidencialista de Alessandri fue aprobado por más de 90% de los ciudadanos que concurrieron a votar el pequeño gran problema fue que solo concurrió el 42,1% del reducido cuerpo electoral de la época lo que quiere decir que la constitución de 1925 la que normalmente es considerada como la más democrática de la historia de Chile la que estuvo vigente hasta el 11 de septiembre de 1973 fue aprobada por una minoría de ciudadanos de un cuerpo electoral muy reducido porque aún no votaban las mujeres no votaban los analfabetos la mayoría de edad estaba situada en 21 años etc. y esa fue nuestra constitución más democrática esa fue no la constitución porque no la hemos analizado no tenemos tiempo de analizarla la génesis de la constitución del 25 y la tercera y última constitución es la que tenemos hoy día la de 1980 la de la dictadura en un contexto de sobra conocido 12 o 13 días después de realizado el golpe de estado en septiembre de 1973 la junta militar de gobierno designó una comisión constituyente presidida por un abogado de apellido Ortúzar que era dirigente político de la derecha que había sido ministro de Jorge Alessandri y que había sido el jefe de su campaña electoral en 1970 cuando fue derrotado por Salvador Allende esta comisión Ortúzar la componía un número muy reducido de juristas aquí aparece por primera vez en la historia de una mujer en las comisiones constituyentes doña Olga Feliú que después sería senadora designada pero el el genio inspirador miembro de la comisión era sin lugar a duda Jaime Guzmán Errazoliz actuaron también en este proceso constituyente otros personajes que no conformaban la comisión Ortúzar propiamente tal esta comisión trabajó alrededor de cinco años en elaborar un proyecto constitucional que fue remitido a la junta de gobierno esta la envió al consejo de defensa del estado también conformado exclusivamente por personajes derechistas volvió a los asesores de la junta de gobierno ahí intervino en todos estos iris y venires otra señora doña Mónica Madariaga ministra de justicia prima del dictador y luego de que pasó por distintos sedazos de los círculos concéntricos en torno a la junta militar esta finalmente lo aprobó y convocó a un plebiscito ciudadano al igual que en 1925 con tan solo un mes de anticipación en un contexto de aún menores libertades democráticas que el año 25 cuál es el contexto dictadura militar terrorismo de estado inexistencia de partidos políticos legales estos habían entrado en receso según la jerga oficial pronunciada el mismo 11 de septiembre de 1973 sin plena libertad de prensa sin plena libertad de reunión la dictadura solo aceptó que la oposición realizara un acto el del teatro que publicaban donde hubo un solo orador Eduardo Frei Montalva pero además sin existencia de registros electorales porque estos habían sido destruidos quemados por los militares golpistas en octubre de 1973 y no habían sido reconstituidos entonces las personas para votar tenían que presentar su carnet de identidad y este era recortado en una de las esquinas y además le marcaban los dedos con tinta para evitar supuestamente que la gente votara más de una vez pero hay gente de ambos bandos que cuenta que votó más de una vez sobre todo los del bando oficialista ¿no es cierto? hay testimonios de un CNI un ex-CNI arrepentido en un libro en que cuenta que los batallones de la CNI en Santiago los llevaron a votar cinco o seis veces el mismo día pero es que a la CNI no le costaba nada pues si tenían un laboratorio de falsificación de documentos en la Villa Grimalde todavía se puede visitar es como una sala museo en la actualidad pero además la CNI y los servicios de inteligencia de la dictadura disponían del registro civil pues donde se fabricaban los documentos falsos o alguien cree que los asesinos del general Prats de Orlando Letelier de los que quisieron matar a Bernardo Leito en Roma iban con documentos verdaderos no eran documentos falsos verdaderos producidos por el por el por el registro civil pero con identidades falsas como si esto fuese poco en el acto mismo de recuento de votos se produjeron situaciones realmente grotescas la oposición de la época contabilizó nueve provincias entre ellas Valparaíso una tan importante como la de Valparaíso provincias no regiones en la que se contaron más votos que población ese es el origen de nuestra constitución o sea es una constitución ilegítima en su génesis una constitución que si uno la examina bien nunca debería haber sido obedecida por los chilenos y chilenas nunca si lo fue fue únicamente debido a los pactos de la transición que es un tema que solo mencionamos y lo dejamos como tema pendiente pero esta constitución es ilegítima porque fue impuesta de manera más clara que las anteriores por la fuerza de las armas en un contexto en que no existía la menor libertad democrática la menor garantía de cómputo independiente no habían vocales de mesa en todas las mesas triunfó el sí a la nueva constitución salvo en una no sé por qué razones en la comuna de Penco donde ganó el no probablemente el alcalde ahí tuvo un comportamiento a pesar de ser un alcalde designado un poquitito más cauteloso o más digno pero en todas las comunas ganó el sí a la nueva constitución en el contexto ya descrito y el tercer y último proceso constituyente es el que estamos viviendo pero aquí conviene detenerse antes de entrar en este proceso constituyente en cuestiones conceptuales para que entendamos mejor lo que estamos viviendo todos sabemos que lo que es una constitución una constitución es la ley suprema como se dice es la ley de leyes la norma jurídica superior de un estado organizado respecto de la cual toda la normativa jurídica tiene que adecuarse es reitero la ley suprema que ordena todo hacia abajo no puede haber una ley que contravenga ni la letra ni el espíritu de la constitución la constitución ordena al estado determina sus bases fundamentales establece derechos y deberes organiza los poderes públicos le fija atribuciones le fija límites establece el gran marco el gran rayado de cancha que es un proceso constituyente es muy sencillo para que vamos a complicar la cosa proceso constituyente es aquel que tiene como objetivo el dotar de una nueva constitución a un estado dicho eso quedamos con gusto a poco claro porque procesos constituyentes los han habido en la historia de la humanidad de los últimos doscientos o doscientos y tantos años de muy diverso signo de muy diverso tipo pueden haber procesos constituyentes absolutamente autoritarios dictatoriales violentos como fue el último proceso constituyente que vivimos en Chile porque eso fue un proceso constituyente así fue ese medio clandestino o confidencial durante la mayor parte del tiempo entre 1973 y 1980 la ciudadanía no supo prácticamente nada o muy poco acerca del proceso constituyente se sabía que existía la comisión ortúsa no mucho más y en el otro extremo pueden haber procesos constituyentes plenamente democráticos mi convicción es que el único proceso constituyente plenamente democrático es el que se realiza vía asamblea constituyente que es la asamblea constituyente para comprender lo que es o lo que puede ser una verdadera asamblea constituyente hay que tener claro un par de conceptos previos y el primero de estos conceptos es el del poder constituyente originario qué es el poder constituyente originario de adónde viene esta idea viene de una experiencia histórica de hace más de dos siglos ocurría que en el antiguo régimen político grosso modo el que existe hasta antes de la revolución francesa en Francia y en otros países hasta bastante después incluso de la revolución francesa la soberanía estaba concentrada residía en una sola persona el monarca absoluto el rey absoluto él era la encarnación de la nación pero con la revolución francesa y progresivamente en otros países esta idea empieza a cambiar y la noción de la soberanía residiendo en un monarca en un autócrata es cambiada es reemplazada por la noción de que la soberanía reside en la nación el problema es que durante la revolución francesa y durante las revoluciones liberales de buena parte del siglo XIX la nación en un primer momento la representaron solamente los sectores de la elite no el pueblo en su conjunto no lo que después nosotros entenderíamos como ciudadanía no la ciudadanía universal porque el sufragio tal como ocurrió en Chile durante gran parte del siglo XIX era censitario no era universal de tal manera que durante cierto periodo histórico el tiempo varía según los casos esta ciudadanía restringida consagró un régimen político estrictamente liberal pero no democrático porque no es lo mismo el liberalismo que la democracia el liberalismo es el gobierno de las élites ilustradas la democracia es el gobierno del pueblo es decir de todos pues bien de acá se desprende la noción de poder constituyente originario poder constituyente originario es aquel sujeto aquel poder que valga la redundancia puede es capaz o debe elaborar constituciones el poder constituyente originario según la teoría democrática de dos siglos más menos a esta parte poco más de dos siglos reside única y exclusivamente en la ciudadanía ese es el poder constituyente originario quien ante la imposibilidad material de ejercerlo de manera directa todo el tiempo elige representantes para constituir la asamblea constituyente valga la redundancia para formar una asamblea constituyente o sea la asamblea constituyente es un cuerpo especial de delegados y con el correr del tiempo también de delegadas cuyo único fin es elaborar un proyecto de constitución para someterlo a la consideración de la ciudadanía la asamblea constituyente no decide por sí misma es en última instancia la ciudadanía mediante la vía plebiscitaria quien decide lo que la asamblea constituyente sus delegados le están proponiendo paralelamente a la existencia del poder constituyente originario derivado de este poder constituyente originario existen los poderes constituidos los poderes constituidos son los poderes del estado en el caso de Chile ejecutivo legislativo judicial podrían haber más sí podrían haber más porque podría considerarse el tribunal constitucional o la contraloría general de la república como otros poderes porque no son parte del ejecutivo del legislativo ni del judicial pero formalmente tenemos estos tres poderes clásicos pero ojo estos son poderes constituidos derivados del poder constituyente original sólo tiene poder atribuciones según la teoría democrática para elaborar de manera libre soberana una nueva constitución el poder constituyente originario leas en este caso asamblea constituyente los poderes constituidos ejecutivo legislativo judicial o los que quieran agregársele no tienen atribuciones constituyentes no pueden no deben elaborar ni menos aprobar una nueva constitución porque ellos no son el poder constituyente originario el poder constituyente originario somos nosotros no sólo los que estamos en esta sala el pueblo con derechos políticos la ciudadanía esto quiere decir que ningún poder constituido del estado tiene derecho a establecer normas para el funcionamiento de la delegación del poder constituyente originario esto es la asamblea constituyente no puede fijarle normas no le puede rayar la cancha no le puede fijar quórum no le puede determinar cuáles son las materias que puede discutir y aquellas que son materias tabú que no puede discutir pues bien que está ocurriendo en Chile hoy día está ocurriendo precisamente lo contrario producto del acuerdo del 15 de noviembre y de las reformas constitucionales aprobadas en diciembre de 2019 y de las que probablemente van a venir en los próximos meses resulta que se nos está presentando una de las opciones del plebiscito del 26 de abril luego de que los ciudadanos y ciudadanas se pronuncien si quieren o no nueva constitución gana el sí como creo que va a ocurrir la segunda alternativa o la segunda pregunta es ¿quién quiere que elabore o redacte la nueva constitución? una convención constitucional mixta esto es compuesta mitad por delegados nombrados por el parlamento mitad por delegados electos por la ciudadanía alternativa claramente antidemocrática porque el parlamento no tiene derecho a escoger ni un solo delegado constituyente ni uno solo ¿por qué? porque el poder constituyente originario somos nosotros no ellos ni ellas porque ellos y ellas los señores y señoras parlamentarias tienen derecho a participar en el plebiscito por supuesto como cualquier ciudadano o ciudadana pero con un solo votito y no eligiendo ellos y ellas una cantidad ínfima de personas la mitad de los delegados constituyentes segunda alternativa convención constitucional algunos progresistas dicen tenemos la asamblea constituyente pues ¿no ven que la convención constitucional la vamos a elegir íntegramente nosotros los ciudadanos? no eso no es una asamblea constituyente y no porque no se llame así y se va a llamar convención constitucional o convención ciudadana ¿no es cierto? no es una cuestión de nombre aunque el nombre también es importante pero lo más importante no es el nombre es una cuestión de contenido porque esta convención constitucional ciudadana la segunda alternativa que nos ofrecen viene pre-formateada viene con la cancha rayada y bien rayada porque en primer lugar viene con un cuoron imposible de alcanzar los dos tercios ¿se fijaron lo que ocurrió ayer en el Senado? se iba a declarar el agua bien de uso público a favor fueron creo 24 votos y en contra 12 listo cuoron supramayoritario gana 12 pues bien en esta supuesta asamblea constituyente va a ocurrir exactamente lo mismo seguimos prisioneros de la lógica binominal porque le bastará al sector más conservador de la política chilena y bien digo al sector más conservador y no solo a la derecha clásica porque ahí hay que agregar una buena parte de la antigua concertación que en temas precisos puede unir sus votos a los de la derecha le bastará tan solo un tercio de los delegados para impedir cualquier transformación radical fíjense que hoy día toda la atención está puesta en temas que son importantes pero no son los más importantes en la variedad de género en los cupos de los de los pueblos originarios y en la en la participación de los independientes pero aun cuando se lograran estos tres temas que son importantes si se mantiene el quórum de los del tercio de perdón de los dos tercios para aprobar y un tercio para bloquear la nueva constitución no va a ser sino la legitimación del modelo actual porque no se va a poder obtener ningún cambio sustantivo a menos que los sectores más conservadores lo autoricen como ha ocurrido durante estos treinta años prácticamente entonces esto es una trampa y nos pueden hacer legitimar el mismo modelo de economía y de sociedad con paridad de género con cupos reservados con participación de los independientes perfectamente porque no todas las mujeres y los indígenas que sean electos para la asamblea constituyente o la asamblea constitucional como quieran van a ser progresistas pues es cuestión de ver la conformación de del parlamento actual y como el sistema electoral que se va a utilizar porque toda esta parte del rayado previo es exactamente el mismo que se usa para las elecciones de diputados eso es parte del rayado de cancha previo todo hace prever que si no cambian las condiciones la constituyente o asamblea constitucional ciudadana va a ser una suerte de réplica de la correlación de fuerzas políticas de la actual cámara de diputados porque ¿por qué habría de ser distinta si los que tienen las de ganar son los partidos políticos y no los independientes y no los movimientos sociales porque la elección de delegados constituyentes va a ser por listas y upera el chorreo o sea alguien suponiendo que este es un cabildo una asamblea territorial y hay liderazgos líderes y lideresas que emergen naturalmente y va a ir a la competencia luego de juntar votos firmas que los partidos políticos no tienen que juntar porque ya las tienen va a tener que ganarle a toda la lista rival suponiendo que sea una o varias a todos los candidatos de la lista rival que suman sus votos y se chorrean sabemos que hay diputados y diputadas que fueron electos con el 2 o 3% de los votos y están felizmente sentados en el parlamento porque fueron arrastrados por compañeros o compañeras de lista más potentes que ellos que les rebalsaron votos así está programada la elección de constituyente o como quiera que se llame de octubre en resumidas cuentas es un proceso constituyente amarrado formateado por la casta política con prohibición incluso de tocar ciertos temas sensibles porque no es solamente el quórum de los dos tercios que ya es una barrera prácticamente infranqueable no es solamente el sistema electoral el mismo que se usa para elegir diputados es también la prohibición de tratar ciertos temas por ejemplo los tratados internacionales de Chile a los señores y señoras de la casta política que entre gallo y medianoche porque así fue dos y media de la mañana ustedes recordarán ¿no es cierto? o sea las figuras literarias les cae pero como anillo al dedo que firmaron este acuerdo ¿ustedes creen que les preocupa los tratados internacionales que Chile ha contraído en materia de derechos humanos? no señor son los tratados de libre comercio cerca de 30 que amarran al país al modelo neoliberal ¿qué tipo de asamblea constituyente es esta a la cual le prohíben pronunciarse sobre diversos temas? o sea está todo diseñado para aparentar un cambio que es prácticamente imposible que se dé en las condiciones del preformateo del rayado de cancha que le han hecho al organismo constituyente una verdadera asamblea constituyente es libre soberana porque es la expresión del poder constituyente originario nadie puede rayarle la cancha nadie puede ni debe decirle cómo debe funcionar cómo deben ser aprobadas sus mociones los temas que puede o no discutir la magnitud del engaño es muy grande algunos políticos progresistas y sus asesores constitucionalistas nos dicen ustedes lo habrán escuchado en los medios de prensa en las redes sociales no importa tenemos la asamblea constituyente pero con otro nombre esa es la convención ciudadana han escuchado ¿no es cierto? han escuchado también la teoría de la hoja en blanco han escuchado también la teoría de que si no hay acuerdo supramayoritario de dos tercios en el seno del organismo constitucional o constituyente no importa porque el tema en cuestión que no alcance esa mayoría quedará como materia para una futura ley de corum simple ¿han escuchado? una falacia absoluta absurda voy a colocar un ejemplo pero antes del ejemplo conviene señalar que la realidad social no es un papel en blanco porque no estamos en el limbo estamos en un modelo económico y social determinado neoliberal y esa realidad sigue existiendo con o sin constitución papel en blanco los temas nos dicen que no alcancen el cuorum de dos dos tercios van a quedar como materia de leyes de cuorum simple pongamos un ejemplo se discute en el organismo constituyente si el futuro parlamento va a ser unicameral o bicameral porque sabemos quiénes somos partidarios de eliminar el senado y quedarnos con una sola cámara imaginemos porque eso es altamente probable que ninguna de las dos mociones alcance los dos tercios es probable ¿no es cierto? ¿qué ocurre? ah eso no importa no va en la constitución queda como materia de cuorum simple o sea las bases de la institucionalidad los poderes del estado no van a estar fijados en la constitución absurdo ¿no? si el estado es subsidiario o de derechos sociales tampoco va a estar en la constitución porque no vamos a alcanzar absurdo la forma de organización de las fuerzas armadas y policiales que es un tema acuciante tampoco va a estar en la constitución absurdo pero en el caso del parlamento el absurdo es se eleva al cuadrado o al triple porque si los constituyentes no llegan un acuerdo de dos tercios 66,3% de sus integrantes sobre si el futuro parlamento será unicameral o bicameral yo pregunto ¿quién diablos va a dirimir eso si no hubo acuerdo en la composición del parlamento por lo tanto no hay parlamento futuro que pueda discutir si este parlamento va a tener una o dos cámaras le formule esta pregunta por twitter al abogado Fernando H y nunca me respondió se la vuelvo a formular porque este video va a circular mucho él es uno de las personas que sostienen esta teoría si ustedes así tienen una charla o conferencia con Fernando junto con mandarle mi saludo le formulan esta pregunta resumiendo estamos en una situación compleja lo que está ocurriendo en Chile a mi juicio no es sino una reedición de una práctica historia histórica que revela la inveterada tendencia de las clases dominantes y de la casta política que no es sino su expresión por arrogarse el poder constituyente originario que no les pertenece y que pertenece a la ciudadanía esto quiere decir que todo está perdido no no todo está perdido el factor fundamental para lograr romper con este force con estas cadenas con este camisa de fuerza a que nos han tratado de atar con el acuerdo parlamentario del 15 de noviembre y con las reformas constitucionales realizadas en diciembre del 2019 este corsé esta camisa de fuerza se puede romper solo si se repite a partir de marzo probablemente una gran movilización ciudadana como la que tuvimos en octubre y en la primera quincena de noviembre con millones de personas movilizadas podemos romper esta camisa de fuerza podemos destruir esta jaula de hierro como yo creo que hay que participar en el previsito no en las condiciones actuales tratar de de boicotearlo no me parece lo más sensato ya a menos a menos que la evolución de la situación política de aquí al 20 de abril cambia absolutamente los parámetros pero en el contexto en que estamos me parece que habría que intentar hacer elegir una gran cantidad de delegados y delegadas constituyentes independientes o emanados de los movimientos sociales ya sean listas independientes o en subpactos al interior de aquellos partidos que tengan una apertura mayor sobre todo aquellos partidos que criticaron el acuerdo parlamentario y que estén dispuestos a abrir sus listas independientes con qué objetivo primero uno muy fácil de obtener tener nosotros un tercio de bloqueo así como a la derecha y los más conservadores pueden bloquear con un tercio nosotros también si pues si este es un arma de doble filo pero a nosotros no nos basta bloquear porque bloquear significa quedarnos más o menos en las situaciones en que estamos y nuestras aspiraciones son aspiraciones transformadoras por lo tanto había que aspirar a más y qué es aspirar a más es llegar al 50 más 1 de los delegados y delegadas constituyentes ¿para qué? para que con millones de personas que continúen movilizadas hasta octubre noviembre diciembre el presente año estos delegados y delegadas constituyentes tengan el suficiente coraje político una vez que se reúna esta convención constitucional ciudadana para declarar a este cuerpo autónomo libre soberano es decir para transformarlo en una verdadera asamblea constituyente que fije sus propias normas pasando por encima del acuerdo parlamentario y de la reforma constitucional de diciembre de 2019 esto implica coraje político decisión política pero fíjense que ni siquiera sería necesario pasar por encima del cuoron de los dos tercios hay una fórmula que desde un colectivo de reflexión al cual pertenezco desde el año 2013 que lo formamos el foro por la asamblea constituyente hemos propuesto y que ha sido adoptado por unidad social es la figura del plebiscito intermedio ¿en qué consiste esto? en que el organismo constituyente debe funcionar efectivamente con un cuoron suprameyoritario de dos tercios fíjense lo que estoy diciendo hay que poner atención porque van a decir este tipo ha hecho todo un discurso a lo largo en contra del cuoron de los dos tercios y ahora lo está adoptando sí pero lo estoy adoptando con una intención y de una forma muy distinta a la que inspiró a este genio del mal denominado Jaime Guzmán de Razzoli y que nos tiene atados hasta el día de hoy y que ha sido replicado por los señores y señoras de la casta política ¿no es cierto? si no hay acuerdo de dos tercios en el seno del organismo constituyente la materia en cuestión es dirimida no por los constituyentes sino por la ciudadanía en base a la mayoría simple o sea que en la fórmula que estamos proponiendo hay tres plebiscitos no dos uno de entrada que es el de abril quiere usted una asamblea constituyente perdón nueva constitución y quien quiere que elabore la constitución uno de salida en la cual nos pronunciamos por el conjunto por toda la nueva constitución que nos están proponiendo pero uno intermedio grosso modo a dos tercios del proceso en el cual se nos consulte por alternativas respecto de todos aquellos temas en los cuales no hay consenso o acuerdo de dos tercios en el seno de la constituyente de esa manera la última palabra la tenemos siempre nosotros plebiscito intermedio pero ya no por dos tercios sino por la fórmula democrática clásica 50% más uno es una tremenda tarea política porque implica una gran acumulación de fuerzas sociales y políticas implica mantener la movilización social durante todo el año implica además sagacidad y entendimiento político para que no nos engañen para que no nos pasen gato por liebre para que no nos presenten la convención constitucional como la asamblea constituyente como con otro nombre como están tratando de hacerlo aquellos sectores de la oposición que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre muchas gracias creo que con esto podemos empezar a conversar aplausos Gracias.